¿Qué es lo que se llama Diego Araujo? ¿Qué es lo que se llama Diego Araujo? La gente no lo sabe, pero hay una pequeña anécdota allí, ¿no? Habíamos hecho una nota hace algún tiempo y por motivos técnicos no pudo estar saliendo al aire Y después en una charla mano a mano me dijiste, bueno, ahora lo vamos a hacer cuando seamos campeones Sí, es verdad, cuando seamos campeones departamentales Me acuerdo que estábamos jugando semifinales del departamental o algo así Y hablamos y nos pusimos de acuerdo y bueno, ahí está un poco la confianza que uno se tenía para lograr el título Así como todos lo lograban el año, una confianza tremenda No solo en mí, sino que los compañeros también del equipo De verdad que arrancamos muy entusiasmados Con la Copa de Ofi, con el primer campeonato departamental Se iban logrando las cosas, pero siempre faltaba un poquito Supimos perder una final contra Nacional Y después, bueno, después de mitad de años adelante El grupo se fortaleció del mismo de la derrota que tuvo, de las caídas Y supimos realmente sacar lo que somos nosotros como equipo Ni hablar, Diego, como decías tú Arrancaron en el 2013 Cerrando, si se quiere, un campeonato Liga Mayor Un torneo de Liga Mayor Otoño Perteneciente a la temporada 2012, si se quiere Pero era una final Y era ante nacional Que hoy por hoy, esa vida Nacional-Baltense Son los clásicos rivales Porque son los que están definiendo todos los campeonatos Perdieron esa final Después participaron en la OFI Y como que el equipo Demostró La pasta, la madera Con la que está hecho Porque ese sincronazo Calobondo Pero bueno Pero demostraron que anímicamente Valdense es un equipo ya formado por hombres Revirtieron la situación Y bueno, después, como dicen por ahí No dejaron ningún muñeco a pie No, no, como te decía O sea, fue tal cual así Como la gente lo ve de afuera Digo, uno también Lo ve de adentro Presentimos que podíamos En esa final podíamos haber Hecho un poquito más Pero bueno Hay veces que Pequeños errores Te llevan a perder Y bueno Aceptamos la derrota Sabíamos todo lo que nos quedaba durante el año para jugar Y bueno Fue todo el grupo Fue todo el equipo Que se propuso Ganar todo de ahí en adelante Y se logró Diego, que linda experiencia para vos Un salteño de ley Si se quiere, ¿no? Que te venís al departamento de Colonia Por X motivos De repente El destino no era Valdense De repente El Paraje era otro Pero bueno El destino lo que hizo así Llegaste Te insertaste Como dicen todos Valdense Es una Es una familia Porque no es el primer año Que llega uno O dos de afuera Y Y se Y se amoldan al grupo Y logran cosas importantes Y bueno Me parece que vos también Desde un principio Pasaste a ser parte De la familia Luis Celeste Contame Contame un poquito Para que la gente sepa Cómo llegás a la institución Y bueno Y a partir de tu llegada También Comenzar a ganar cosas Y Está O sea Bueno Lo de ganar Ya venían ganando Hace años atrás Cosas importantes también Y Y bueno No Mi llegada en realidad fue Que por temas de trabajo Laborales Y De la familia Que me venía A vivir en Nueva Lucia Y Yo te decía Que siempre lo cuento Como Algo paradójico Porque Yo jugaba Es nacional Allá en salto Y Y bueno Algún que otro contacto Con nacional De Nueva Lucia Existía Y Cuando Bueno Llamo para pedir el pase Al nacional Me dicen ¿A qué equipo te va a decir? Le ponemos Digo Atlético Valdense ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Eh Vos vas el pase Le digo Atlético Valdense Poné ahí Así como suena Como está Y ya está Y ya está Y mandame lo que Yo tengo que inscribirme Antes del viernes Digo Si no No puedo jugar Y bueno Y Fue un poco así Como se fue Dando la cosa Y Llegaste a través De algún conocido Sí Primero que nada La influencia De los amigos Los primeros amigos Que fui teniendo Que Diego Echande Me ayudó pila Y Después un poco también O sea Hay que A Diego A Diego Echande Hay que dar de algo En la comisión del pase ¿No? Le vamos a dedicar Un párrafo aparte Alegrito Que Es un gran alegro Siempre me ha apoyado Y le agradezco pila Y Después Germán Con lo que más contacto Dice al principio Fue con Germán Valiente Que Bueno Yo venía al club A pedir trabajo ¿Sí? Para trabajar Como profe Y En esa conversación Germán me decía Me hablaba sobre el tema De fútbol solamente Y Y yo quería trabajar Y Como que Germán No entendía Mi situación Cual era Que yo venía acá Por trabajo Secundario En fútbol Si seguía Y Y bueno Se concretó el trabajo Que era lo que yo quería Y después Más adelante Hubieron una llamada Ahí con Germán Nos hablábamos Juntamos de nuevo Y Por suerte Se completó El tema Del fútbol La incorporación Al elenco De Valdense De Valdense De esa muchachada Que viene creciendo Y viene creciendo Muy bien Y que me parece Que también Tiene una Una cabeza Importante ¿Eh? Como la de Horacio Curdín Como la de Germán Valiente Y De ese entorno Que se ha creado En torno A estas A estas dos personas Para Para sostener Esto que Que es imposible Que sea una casualidad Cuando Valdense Hace tantos años Que viene Siendo Mostrando su premacía Sobre todo Acá en la zona este Del departamento Sí, yo creo O sea que Casualidad No existe Digo El ganador Gana por algo Y este algo Han sido los méritos Que han Que han hecho Durante muchos años El mismo Formando toda Esta cantidad De gurises Que están ahí Que Digo Gurises Porque Hay veces que es raro Decirlo Gurises Tienen 6, 7 campeonatos Encima Y a su vez Tiene 23 años 20 Claro 20 Algunos Es que Es medio difícil Pero es la realidad O sea Y es todo mérito De ellos Del club Y de lo que ellos Transmiten Cuando Cuando lo tenés Enfrente Digo Yo En particular Pocas veces Me he enfrentado A técnicos Así que sean Tan Tan Que den tan bien En la tecla Como quien dice En el detalle De 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 que todas esas cosas son realmente, es un trabajo minucioso que Germán y Horacio hacen, que realmente, o sea, si bien siempre mencionamos, perdonad que te corte Diego, a Horacio en la cabeza allí, pero siempre decimos que al fútbol no solo hay que mirarlo, verlo, sino hay que saber leerlo, y siempre decimos lo mismo, Germán en ese sentido es un hombre que me parece que lee muy bien el fútbol, los momentos de partido, y bueno, después como decís vos, incluso hasta en las prácticas, los detalles para irse preparando para el fin de semana. Claro, eso es lo que digo un poco, o sea, ellos están perfectamente en el detalle que hay que estar y continuamente, o sea, teniendo un diálogo con el jugador y siendo frontales, porque, imaginate la posición de ellos, de ir y decirle hoy en día a un jugador de selección como el Quito, mirá, no jugás, quedás afuera. Te tocó al Nacho, estar afuera en las finales. O al Nacho, jugador de selección también, mirá Nacho, hoy te tenemos que dejar afuera. Son cosas que ellos ya saben, es amorito, en la final no les tocó entrar de entrada y venía teniendo un libro, claro, y son cosas que, bueno, que los tipos piensan y los tipos saben, los tipos creen en ellos y en lo que tienen y por eso que se dan los resultados. Diego, sin lugar a dudas ha sido un 2013 espectacular en materia futbolística, en materia deportiva, cerrándolo si se quiere con esa citación a la selección de Colonia, a la cual por motivos particulares no vas a concurrir, pero esos motivos particulares ameritan también para vos personalmente una gran alegría porque sabemos que, bueno, que aparte de lo que ganaste en este 2013 con el grupo, con Valtense, se viene un premio especial también a nivel familiar. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la selección sigue, como vos decís, tomé la decisión de, ya venía un poco decidido desde hace un tiempo atrás, de, bueno, de no participar si es que me citaban y digo, los motivos yo se los hablé con el técnico y con algunos dirigentes de la federación y del club nacional también, son, para mí entender, sumamente razonables, o sea, quiero, mi señora está embarazada ahora y quiero priorizar estar un poco con ella, tenemos unas vacaciones pendientes también y viene un poco por ahí la mano, no pasa más que por eso y, bueno, digo, como el trabajo no se lo puede dejar, en este caso, bueno, hubo que sacrificar el fútbol y no lo pensé dos veces. Y entender que la vida también, Diego, pasa por otros parámetros, que la familia, que el estar un rato en casa y más en este momento tan especial es también importante. Sin duda, se trata de compartir un poco, o sea, a mí me abancan todo el año practicando y jugando y llegando tarde. Y también hay un año sin parámetros. Claro, claro. Y todo el año, y son ellos los que te abancan. Y en este caso ahora, bueno, que Carolina está embarazada, con más razón, que se lo merece que esté con ella y la acompañe un poco. Y bueno, aprovecho a mandarle un saludo y un beso a los dos. A los dos, sí, a los dos. A ella y a los dos. Y se viene un centro delantero. Y vamos a ver, vamos a ver, que venga bien. Después sí, que juegue de manera que eso sí. Que no sea saquero porque no sufre mucho. Bueno, Diego, lo hemos dicho, lo hemos dicho a ti, lo hemos dicho, como decimos siempre, cuando las cosas van por derecha, podés andar mal, podés andar bien, podés hacer una crítica constructiva de frente y no tenemos ni por qué enojarnos ni por qué pelearnos con la gente. Pero creemos y consideramos que Valdense, por sobre todas las cosas, tiene el mejor triángulo final del departamento de Colonia. Y bueno, hoy, por diferentes razones, no está en ninguno de los tres. Pero bueno, te deseamos lo mejor y bueno, que tengas unas felices vacaciones y bueno, a prepararse porque ya después se arranca con el torneo de la UF. Sí, bueno, muchas gracias. Y sí, o sea, se lamenta un poco, no puede estar a veces, viste, pero bueno, tal, no va a faltar la oportunidad. Usted come también, ¿eh? Porque habla de Celá y de Sebastián. Sí, yo tengo 25. Tiene 25. Tengo 25. Ahí se ha ido para agarrar. No pasa nada raro. Sí. No, 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 sí, sí. Bueno, o sea, se lamenta un poco no poder estar, pero bueno, ya no va a faltar la oportunidad y se va a poder cumplir como la situación amerita, ¿no? Diego, gracias por venir, gracias por estar. Y bueno, que termine bien el año, que me parece que ha sido bastante redondo en lo personal y a nivel grupal y que bueno, que tengas un 2014 similar o mejor si se puede. Bueno, muchas gracias y nada, el mérito es de todo lo que hubiese ahí, que hemos realmente concretado un año que va a quedar en la historia y en el corazón de cada uno de nosotros porque va a ser muy difícil de olvidarlo y más aún poder repetirlo. Difícil, antes de despedirme, Diego, difícil no solo por todo lo que pasaron extrafútbol desde el comienzo de aquel Copa Liga, donde tuvimos que ir a jugar dos partidos a la cancha nacional, cosa que creo que pasa nada más que acá en la Liga Eléctrica, por otras situaciones por las cuales tuvieron que pasar. Y difícil porque domingo tras domingo era una final, como que se ganaba este domingo, pero que si se perdiera el otro quedaban afuera y bueno, o sea que había que ir todos los domingos salvando el examen. Sí, fue una situación bastante traumática por así decirla porque no tuvimos ningún partido que pudiéramos jugar un poco más relajado y cuando quisimos jugar un poquito más relajado el otro equipo no hizo un gol y ya tuvimos que salir a hacer dos goles y bueno, fue una situación, fue linda, fue linda. Oye, ahora te la cuento y es divina, sí, sí, sí. Bueno, Diego, un gustazo y nos va a faltar la oportunidad de volver a charlar de esto tan lindo que es el fútbol. Después nos recompré el campeonato a la ufo. Diego a la ufo, para nosotros el mejor chaguero que hay aquí en el departamento de Colonia estuvo en los estudios de Colonia Noticias TV para compartir, para compartir todo lo que vivió, todo lo que ganó en esta temporada año 2003.